¿Qué es la existencia de los dioses? Bueno, aquí entramos en un terreno un poco diferente. Cuando se habla de la existencia de los dioses, bueno, normalmente sabemos que no hay pruebas en absoluto de la existencia de ningún dios, son construcciones humanas, pero en estas discusiones normalmente el creyente puede escapar por la puerta falsa con el rabo entre las patas invocando a su fe y diciendo que no me importan las evidencias, para mí existe y por lo tanto si yo creo en él es porque existe, y cerrarse en su amiguito imaginario y adorarlo, etc. Pero en el caso de Jesús, de Nazaret, ya no es tan fácil. Uno no puede decir que existió porque yo creo que existió, es decir, los asuntos de fe que son totalmente irracionales, en realidad entran de lleno en esta categoría de lo que son las opiniones. Todo el mundo tiene derecho a sus propias opiniones, pero nadie tiene derecho a sus propios hechos. Los hechos son o no son, independientemente de lo que uno crea. Entonces, en ese punto sí, tenemos que establecer claramente que al igual que en el caso de los dioses, la carga de la prueba reside en quien hace una afirmación. Entonces, no puede haber evidencia en contra de la existencia de un personaje histórico porque sería rarísimo, sería rarísimo que haya un documento que diga que tal fulano no existió. Aunque sabemos que en una carta del Papa León X, este jerarca de la iglesia dijo, esa fábula del tal Jesús, cuánto beneficio nos ha traído. Y bueno, eso se puede leer de muchas maneras. Pero, digamos que la carga de la prueba nuevamente está en quien hace la afirmación. Entonces, si se dice que en la primera mitad del siglo I, en Galilea, hubo una persona llamada Jesús de Nazaret, que tuvo un ministerio de ciertas características, entonces nos están dando una ubicación temporal y espacial específicas. Esto no es una creencia o un acto de fe. Es una tesis histórica y la historia tiene sus métodos. Y por lo tanto, las evidencias deben ser evidencias a favor. ¿Qué es lo que ocurre? Y lo que todos los historiadores del tema saben perfectamente. Que de los aproximadamente 200 libros que hasta el día de hoy sobreviven, escritos por autores judíos paganos del siglo I, en toda esa biblioteca de información, no hay una sola mención a Jesús de Nazaret. Cero. Nadie habla de él. Eso es un hecho. Ni siquiera, por ejemplo, Filón de Alejandría, un filósofo que escribe de las, incluso de iglesias como los terapeutas, que tenían su monasterio en Alejandría, en una zona que estaba a espaldas del Nilo y frente al mar. Los terapeutas que eran los que vestían túnicas blancas y hablaban de la luz, si les suena parecido o familiar. Y Filón de Alejandría no dice nada sobre ningún Jesús. Tenemos también a Justo de Tiberiades, que fue un historiador galileo contemporáneo del supuesto Jesús. y él no lo menciona en absoluto. Tenemos después el asunto de las clásicas evidencias de los romanos y de los judíos. Los escritos de la carta de Plinio el joven al emperador Trajano. Los textos de Suetonio y sobre todo de Tácito. Muchas de estas evidencias, una de dos, o no se refieren a ningún Jesús histórico, porque son corrupciones de nombres o malinterpretaciones de términos, o bien son falsificaciones e interpolaciones. La interpolación era una usanza favorita de los cristianos. Era tomar un documento, ¿por qué? Porque los libros no se imprimían todavía hasta el siglo XVI. Por lo tanto, los libros debían copiarse cada cierto tiempo porque se deterioraban. Entonces, el momento en que él escriba, copiaba un pergamino, un rollo, un códice, en ese momento podían introducirse cambios por incompetencia o por maledicencia. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en muchos casos. El más famoso es el llamado Testimonio Flaviano, que se refiere a un párrafo del historiador judío Flavio Josefo. En verdad se llamaba José, hijo de Matías, pero era un personaje muy influyente y había ido a Roma a interceder, ya que tenía bastante ascendencia entre los judíos. Había ido a Roma en el año 64 a interceder ante Nerón por unos nobles judíos que estaban presos en esta época de los años 60. Entonces, cuando regresa, ya los judíos estaban listos para la gran rebelión que empieza en el año 66. Entonces, en esa rebelión llegan a pasar por armas a las guarniciones romanas, pero además los judíos obligan a Flavio Josefo, dada su gran ascendencia, a ser el jefe militar de la columna de Galilea. Y con tan poca pena y gloria pasa Flavio Josefo a esa tarea que en su primera salida prácticamente es capturado por los romanos. Y lo llevan ante el jefe romano de Galilea, el jefe de las tropas romanas en Galilea, que era Vespasiano. Y Flavio Josefo, como todo judío, los judíos negaban a estos mesías que en esta época milenarista, apocalíptica, aparecían debajo de cada piedra. Flavio Josefo no tiene mejor idea que decirle a Vespasiano que está convencido de que esos textos judíos que anunciaban a un nuevo profeta, a una nueva estrella que iba a nacer en el Oriente, se referían a él, a Vespasiano, y que él iba a ser emperador de Roma. Con tan buena suerte que unos dos años después Vespasiano es aclamado emperador por las tropas en Alejandría y después es aclamado emperador por las tropas en Judea. Obviamente, Flavio Josefo, que ya había sido capturado, aparte de haber dado su gran profecía, ofrece todos sus servicios para ser intérprete entre romanos y judíos, para tratar de ayudar a los judíos, y lo hace. Saca a varios judíos de la cárcel, fruto de esta guerra, y llega incluso a bajar a tres judíos de la cruz, solo que dos de ellos mueren. Entonces, efectivamente, era un tipo muy pragmático. Sabía que él, al visitar Roma, en el año 64, él de primera mano había comprobado contra qué poder se estaban enfrentando. Él sabía que una guerra de los judíos contra Roma no iba a tener éxito jamás. Entonces, al darse esta guerra, trata de hacer todo lo posible, de hacer el control de daños, de rescatar todo lo que pueda. Sin embargo, eso es considerado por los judíos como una alta traición. Entonces, la consecuencia es que las obras que Flavio Josefo escribe en Roma, principalmente las guerras judías y las antigüedades de los judíos son obras que, al final, no son preservadas por ningún escriba judío. Esas obras son preservadas por copistas cristianos. Entonces, eso en primer lugar. Ahora bien, tenemos que, a mediados del siglo II, florecen los apologistas cristianos, porque el cristianismo surge en el siglo I, pero era solamente para el pueblo llano. Las personas de menos educación, de menos instrucción, de menos poder económico, las más pobres y los más ignorantes, en otras palabras, eran los cristianos. No había penetración del cristianismo ni en las élites intelectuales ni en las élites políticas. El cristianismo en el siglo I se estima que no pasó del 0,1% de la población. O sea, fue un desastre en términos de propaganda. Históricamente, nada sostiene la afirmación de los evangelios de que cuando Jesús caminaba lo seguían multitudes. Entonces, bueno, el hecho es que estos apologistas cristianos son ya los primeros intelectuales que son sumados a la causa cristiana en el siglo II. y tenemos, pues, por ejemplo, a Clemente de Alejandría, a su discípulo Orígenes de Alejandría, está Ireneo de León. Y estos apologistas echaban mano de todo lo que podían. Eran apologistas, no eran cristianos, no eran líderes de una iglesia. Eran apologistas, eran los que se peleaban, los que bajaban al llano y escribían libros para atacar a los paganos o para responder a los ataques que se hacía al cristianismo. Ellos usaban de todo. Orígenes era un gran conocedor de la obra de Flavio Josefo. ¿Y qué dice Orígenes? Critica a Flavio Josefo porque Flavio Josefo al hablar amargamente de la destrucción del Templo de Jerusalén, estamos hablando de la guerra del año 66, los judíos han tomado el poder momentáneamente y Vespasiano una vez que es nombrado emperador en el año 69 convoca a su hijo Tito que también había estado en las guerras de Judea y Galilea lo convoca y llega a Jerusalén con cuatro legiones y con esas cuatro legiones aplana Jerusalén destruye el Templo de Salomón y solo queda ese murito hasta el cual el día donde hasta ahora el día de hoy los judíos se golpean la cabeza destruye todo no queda nada entonces Flavio Josefo muy amargo por todo esto le echa la culpa al corrupto Sanedrín y a Ananías a un jefe del Templo llamado Ananías y dice que es un castigo divino por la muerte de ¿de quién? de Santiago el Justo ¿quién era Santiago el Justo? era un un rabino de mucha ascendencia a quien Ananías veía pues como un gran rival y aprovechando que los romanos habían habían estado cambiando de gobernador y que no había nada y que por lo tanto el Sanedrín tomaba las decisiones presiona al Sanedrín y hace que condenen a muerte a Santiago el Justo entonces lo tiran desde un muro de lo alto y el viejo sobrevive entonces para que para dar con la sentencia de todas maneras lo lapidan a pedradas y sigue vivo entonces tienen que agarrarlo a palos ya para matarlo entonces este acto tan cruel justamente es lo que Flavio Josefo dice por esta clase dice de acciones es que ya ven nos castigó y hemos perdido el templo entonces Orígenes de Alejandría se queja de que Flavio Josefo no diga que al contrario que es un castigo divino porque los judíos mataron a Jesús y así sucesivamente y Orígenes dice con todas sus letras que Flavio Josefo no creía en el Mesías que Flavio Josefo era un judío y negaba al Mesías y ya sabemos a todas luces que Flavio Josefo pensaba que la profecía mesiánica judía se refería a Vespasiano no a ningún profeta judío y que de buenas a primeras en la obra Antigüedad de Judías aparezca un párrafo que diga por esos tiempos apareció un hombre si es que se le puede llamar hombre muy sabio llamado Jesús Nazaret y todos los los judíos y los griegos lo seguían y luego los hombres principales de entre nosotros lo denunciaron contra Poncio con Poncio Pilato y murió crucificado pero tres días después resucitó tal cual decían las profecías y desde entonces pero todos los que lo amaban no dejaron de amarlo después de muerto luego se apareció entre los suyos y desde entonces la tribu de los cristianos no ha desaparecido sino que ha crecido o algo así dice el famoso testimonio Flaviano y es espectacular pues porque eso es que mejor prueba pero que ocurre ocurre que orígenes y los demás apologistas que conocían la obra de Flavio Josefo no dicen ni pío de ese párrafo y ese párrafo es esgrimido como la gran prueba a partir del siglo IV a partir más o menos del año 320 y tantos por Eusebio de Cesarea quien es Eusebio de Cesarea es el padre de la historia de la iglesia para los católicos que grandes obras hizo Eusebio de Cesarea como historiador bueno una vez a un príncipe de la ciudad de Edesa que se había declarado cristiano y creyente y seguidor de Jesús y aparentemente había hecho una gran donación a la iglesia Eusebio le obsequió recién descubierta entre mis archivos una carta escrita de puño y letra por el mismo Jesús de Nazaret en que felicitaba a ese príncipe de Edesa por creer en él claro es que Jesús era omnisapiente entonces sabía 300 años antes que iba a haber un príncipe que iba a creer en él y le había escrito una carta de felicitación para que Eusebio se le entregue 300 años después ni Martin McFly lo hubiera hecho mejor entonces ese es Eusebio de Cesarea Eusebio de Cesarea era un obispo que apoyaba a Arrio el arianismo creció en todo el oriente cristiano y amenazó con Tomás Roma y el cristianismo hubiera sido el cristianismo de Arrio que básicamente proponía que el hijo estaba supeditado al padre que no era una trinidad exacta en que los tres son lo mismo pero son iguales y el arianismo fue tan fuerte que la ortodoxia ya establecida en ese siglo tuvo que hilar muy fino para derrotarlo en el concilio de Antioquía lo declaran hereje por lo tanto todos los obispos que lo apoyaban eran herejes cuando ocurre el concilio de Nicea en el año 365 o no un poco tiempo después del de Antioquía Eusebio entra al concilio de Nicea como hereje sin embargo no tiene ningún problema en firmar la condena a Arrio y salir del concilio de Nicea como biógrafo oficial de Constantino a quien por supuesto alaba hasta lo indecible a pesar de que era un monstruo degenerado como cualquiera de esos emperadores romanos de la época y él es pues quien descubre el testimonio falaviano hay un estudioso del testimonio falaviano un estudioso llamado Olsen quien ha estudiado detenidamente la obra de Flavio Josefo y no solamente ha llegado a la conclusión de que los términos del testimonio flavianum en griego que permanece hasta el día de hoy entre nosotros que esos términos no son de Flavio Josefo son términos utilizados en algunas ocasiones por Flavio Josefo pero con otro sentido y que solamente en ese párrafo de todas de todos los cinco tomos de las antigüedades judías me parece que son cinco bueno o veinte libros bueno es que depende de cómo se le arregla hoy en día me parece que a la antigua eran veinte veinte libros y esto está en el libro dieciocho dicho sea de paso entonces entre toda esa obra entre todo lo monumental de esa obra solo en ese párrafo hay ciertas palabras pero Olsen va más allá Olsen hace un análisis de la obra literaria de Eusebio de Cesarea y descubre que los términos que están en ese párrafo son eusebianos que la manera de decirle hombre sabio era un elogio común de Eusebio para los patriarcas y sus colegas mientras que Flavio Josefo en toda su obra solamente le llama hombre sabio a Salomón y al profeta Eliseo me parece o sea solo dos veces para dos personas de muy arraigada tradición judía nunca para Jesús porque él nunca creía en ningún mesías judío entonces ya vamos entendiendo muchas cosas sin embargo por supuesto los creyentes cristianos se rasgan las vestiduras y dicen que ese párrafo de Flavio Josefo es la prueba que Jesús existió gracias a eso entonces el asunto es que todas estas evidencias son producto de falsificaciones generalizadas Eusebio no es el único falsificador en la historia del cristianismo el cristianismo tiene por costumbre falsificar de varias maneras puede ser por su hobby de quemar libros y bibliotecas enteras que es falsificar negando el testimonio actual negando la verdad y falsificar introduciendo pues estas interpolaciones que es un modo eufemístico de decirlo o falsificando libros enteros como ese famoso los hechos de Pilato que luego se convierte en el evangelio de Nicodemo y en el cual Poncio Pilato es decapitado por Tiberio al final de su mandato por haber crucificado a Jesús pero su cabeza la toma un ángel y asciende a los cielos y por lo tanto Poncio Pilato es un santo del cristianismo y de hecho tiene como fecha el 25 de junio me parece en la iglesia cóptica de Egipto entonces y en fin había múltiples evangelios el evangelio de la infancia de Jesús era entretenidísimo Jesús era como una especie de superhéroe que no controlaba sus poderes mataba personas mataba pajaritos tenía que ir José a decirle que eso estaba mal y que resucitara a los pajaritos y a los señores que había matado y era popularísimo lo leía se leían muchísimas iglesias cristianas pero era tan pues tan desquiciado que lo sacan del canon y lo del canon es a mí graciosísimo porque si hay docenas de evangelios ¿por qué solamente se conocen cuatro oficiales? eso fue porque Ireneo de León estableció el criterio y lo siguió la ortodoxia a pies juntillas ¿cuál es el criterio? cuatro son las esquinas del mundo cuatro son los vientos por lo tanto la iglesia necesita solo cuatro pilares esos cuatro evangelios ni más ni menos esa es la razón por eso son cuatro evangelios entonces por ahí empezamos a ver la clase digamos de lo fiable que puede ser la información que tengamos de allí los evangelios son escritura mítica son leyenda no son historia y en general si con esta rápida revisión tenemos que digamos no ha habido una no hay un estado confiable de las evidencias en una realidad muy concreta como esta la ausencia de evidencias es evidencia de ausencia no solamente estamos hablando de falsificar pedacitos se falsificaban libros se escribían por ejemplo toda una serie de cartas entre Pablo y Seneca ¿por qué? porque Seneca era conocido como el filósofo más célebre de esa época del siglo I entonces qué mejor que en el siglo II o III falsificar una serie de cartas donde Seneca elogiaba Pablo eres lo máximo qué percepción qué agudeza para escribir y Pablo respondía agradeciendo eran como 14 cartas entonces y muchísimas muchísimas cosas más o sea era una carrera de falsificación que no solamente era que no era muy gratuita era una señal de la de la rivalidad entre todas las iglesias cristianas el cristianismo la historia oficial nos ha vendido la idea de que no de que estuvo Jesús los dos apóstoles y ellos dieron la buena nueva y empezó la iglesia en Roma y bla 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 ¿no? pero el cristianismo jamás empezó de esa manera el cristianismo empezó sin Cristo el Cristo era metafísico era una idea el cristianismo empieza con Cristo pero no con Jesús y empieza en muchísimos lugares el cristianismo no tiene un lugar de donde podamos determinar que empezó es una realidad muy fraccionada había tantas sectas como el día de hoy el cristianismo no tiene dos variantes francamente es risible ese diagnóstico hoy en día hay que yo sepa más de 10.000 sectas del cristianismo y creo que me quedo corto ¿no? y en esa época había muchísimas también entonces cada secta trataba de validarse por encima de la otra y los ortodoxos los literalistas que son los que ganan al final y por lo tanto al ganar reescriben la historia eran uno o más hay sobre todo en este descubrimiento de los textos gnósticos de Nag Hammadi que se hace en 1947 en Egipto hay evidencias de textos apologéticos en los cuales se denigra la posición de la de la que unos más o menos dos o tres siglos después fue la ortodoxia cristiana ¿no? entonces todo y la falsificación llega a niveles por ejemplo hoy en día se sabe que que de las trece cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento él solamente escribió cuatro ¿no? está comprobado que cuatro cartas son por lo menos del mismo puño y letra haya sido Pablo o no haya sido Pablo quien lo escribió pero las otras nueve no son del mismo autor las otras nueve varias de esas cartas sobre todo las pastorales que son las más falsas de todas las demás cartas tienen términos que con un análisis fino de la terminología se han determinado que corresponden al léxico cristiano del siglo II y todos sabemos que Pablo muere el año 62 o 63 entonces no lo puede haber escrito Pablo eso lo escribieron herederos de Pablo o rivales de Pablo que trataban de colgarse de la autoridad de Pablo para hacer para hacer pasar sus propias ideas entonces eso es lo que se conoce como pseudoepigrafía por ejemplo ¿no? entonces la cantidad de falsificación en el inicio del cristianismo es impresionante y no tomarlo en cuenta para luego hablar de evidencias históricas es realmente tener un acto de fe a mí me parece lamentable que una luminaria intelectual como es Antonio Piñero la principal fuente de conocimiento del estudio del cristianismo primitivo en nuestro idioma pueda caer tan bajo como decir en una entrevista que está disponible sin ninguna dificultad en la web a decir que existen más evidencias históricas de Jesús que de Julio César es realmente penoso da lástima vergüenza ajena que una persona que tiene tanta sabiduría que tiene décadas enseñando esto sencillamente lo ponga todo a un lado para ejecutar un vulgar acto de fe ¿no? y ni siquiera es nuevo ¿no? porque ya tenemos que hace varios años N.T. Wright es este clérigo inglés que también estudió el asunto declaraba muy suelto de huesos no solo lo declaraba lo escribió en uno de sus libros que hay más pruebas de Jesús que de Tiberio su contemporáneo ¿no? cuando de Tiberio tenemos monedas tenemos monedas de Augusto donde sale Tiberio tenemos los restos de su vida en Capri etcétera etcétera de Julio César tenemos los dos libros que escribió tenemos estatus tenemos montones de evidencias y testimonios concurrentes diferentes fuentes que prueban eso de Jesús no se tiene nada absolutamente nada